Bueno, se lo vamos a decir, pero tranquilos, ¿estamos? Necesito la reseña, acordate. Sí, yo que me dijo ser el link. Bueno, estamos en una pandemia, Federico. Tenés paciencia. ¿Paciencia? Esta ya la vi venir y te lo dije. Te lo dije y te lo dije. Pero fuiste vos en la idea, Fede. Bueno, pero a vos te respeta. A mí no. No, de madurar. Madura, chavos. Pero va. De madurar. Ahí viene. Señoría, me han asignado la defensa del coronel Carlos del Monte. Por mi parte, este señor sentado ahora en el banquillo del acusado es un hombre que entendió cumplir con su deber, con el sentido patriótico en el que se basaba. Y aún si cometió errores y se saltó algunas reglas, sentó según su parecer las bases mismas constitutivas de la soberanía y la nacionalidad. Es lamentable que la Fiscalía caiga en la incongruencia de equiparar al agredido con el agresor. Y lo que es más inconcebible es endilgar mayores culpas al que por encima del terrorismo subversivo denomina terrorismo de Estado. Alicia, por fin te encuentro. ¿Pensaste en mi propuesta, querida? No señor, hace poco tiempo que estoy en mi compañía. Bueno, justamente por eso. Tenemos, no, tengo que asegurarme de que hagas la pena. ¿Entendés? Oye Ricky, ¿qué haces amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y en vos? Escuchame, ¿cuánto quedas? Mirá que se viene el fin de largo, ¿eh? Sí amigo, escuchame, pasame una piedra y un K para la baja, ¿tenés? Bueno, me tenés y hay una farmacia, ¿lo? Ven y comer. ¿Tengo todo, no? Qué grande Ricky, siempre puedo contar con vos hermano, toma. Tomá, toma. Escuchame, ahora yo estoy para el fin de semana, ¿eh? Me van a venir un par de minitas al quincho de tincho. ¿Eh? Es una invitación para vos también. Ah, loco, sí, yo tengo flora, boludo. Muy bien. Eh, bueno, pero tampoco te vas a casar, ¿o sí? Sí, todos sabemos que lo tienen bien cortito a vos también, igual, ¿eh? Con correa, hermano. Escuchame, loco, yo te vendo, pero no somos mejores amigos, ¿sabes? Así que no te metas en mi vida, ¿eh? No estoy para que me pelotude. Bueno, pero tranquilo, che. Pero una joda nada más, boludo. Si sabés que yo no es la misma también. En un par de meses me voy a mudar con Fer. ¿Te acuerdas? Me voy a mudar con Fer y me esbuludas a mí, dale, anda. Tomátenla, dale. Vamos a ver. Vamos. ¿Cómo vas a ti? Sí. Sí, Johnny. ¿Qué necesitas? Sí, parce, la verdad, necesito un poquito como de felicidad, como de alegría, como aire. Como salir y huy, mire eso. Sí, te entiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo el balcón no lo uso casi nunca. Con esto de la pandemia, lo último que me falta es que, no sé, que me caiga un germen del lecho de arriba. Así que vamos a hacer eso, dale. Voy a usar el balcón. Siempre y cuando... Mire, yo hago lo que usted me diga, me pongo tapabocas, me lavo las manos, mejor dicho, lo que usted diga. Pero, por favor, dígame que sí, sí. Todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Silencio envenenado, oprime todo mi pensar. Pero el cuarto repleto de luz. De luz. De luz. ¡Suscríbete al canal!